Hola, hola, queridos compañeros, estamos aquí para más una grabación. Hoy estamos en los estudios de grabación mexicana, entonces prepárense para hacer un video. No entiendo qué eres esto, estoy intentando comprender, eres la altura, la dignidad, eres lo vellote, lo vellote, está aquí conmigo, está ahí más una grabación, aquí tenemos otro jugador, hoy ser un mapa de terror, estoy aquí vestido de, ¿cómo es el nombre de esto? Sí, solo para ustedes tener una noción, doctor, solo para ustedes tener una noción, esto aquí tiene cinco capítulos, ¿tá? Raúl, ¿cómo ustedes ponen cinco capítulos para mí grabar, si no puedes grabar cinco capítulos en un día? ¡Sai, sal, sal! ¡Sai, sal! Ustedes hablan portugués. ¡Sai! Es, yo no entender muy bien portugués, yo ser mexicano, espanhol. ¡Mendos, ¿cómo es que me hagan la lámplia? Y Luis, ¿qué le hagan la lámplia? No, no soy vosotros comprender. Tienes un loco apagando y acendiendo la lámplia, la luz está a piscar. ¡Queimó, queimó! ¡Oh, esto aquí, el terror de esto aquí es a caer, ¿verdad? ¡Queimó, queimó! ¡Queimó la luz, el velho queimó la luz! ¡Garera, no soy de los lejos, ¿alguna cosa? ¡Sí, sí, que a luz queimó, queimó la luz! ¡Luz no fe! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Es por ahí, por ahí, eres por ahí, yo entrando! ¡Ahora, Luis! ¡Yo no sé qué puedo hablar, no! ¡Puento, puento! ¡Ahora, ¿qué que ustedes hacen? ¡Puento, puento! ¡Puento, puento, puento! ¡Puento, puento, puento, puento! ¿No? ¡Sí! ¡El hermano! ¡Oh, tiene un chico aquí en baño! ¡Ya aquí, otro más un! ¡Hente, gente! ¡Tiene un chico aquí en baño! ¡Ah, no sé qué fácil! ¡Aquí en baño tiene un chico, un chico! ¡No consigo hablar con él! ¡Tienes un botón de un lado! ¡Voy apretar! ¡Puento! ¡Bueno, voy a comprar algunas chicas! No sé, el padre va a salir para comprar algunas cosas. Él está hablando. Y él está indo. Él está indo. Él fue. ¡Oxi! Make sure you get to bed. A gente tiene que ir para la cama antes de las 10. Hasta las 10. ¿Cuándo hay hora? Yo no sé dónde hay el horario. Aquí, ¿o? 5 minutos. 9 y 5 y 5. Yo no voy ahora no. Tenemos que ir para la cama antes de las 10. Ahora estoy con tu cabeza. Hablar español es muy difícil para mí. No, para de hablar español. Uf, que es chato. Lo padre está allá afuera. Es chato. 3 minutos para la cama. O que acontece? La reta no fue. ¿Sei ya? Y fue solo Cauê. O Cauê. Está ativado en tu celular. Aquel negocio de apenas permitir. Apenas permitir capas confiáveis. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? Estou sem voz. ¿Qué piensas? Esta ahí no da para abrir. ¿Será que es una visita? Acho que no es no. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? Deu 10 horas, ¿eh? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? No, no, lo sozinho. Espera yo. Yo dann sozín. ¿Qué piensas? Unos agentes aquí. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Puedo estar dormido? ¿Puedo estar medido a todos? ¿Se hubiese todo? Eita, peste escurecido No puedo ver nada Socorro León no consigo salir de la cama, no Sai de la cama ¿Qué es el demonio? ¿Qué barulho es eso? Yo estoy comendo Cadá el velhillo El velhillo no puede estar solo no Yo dejé morir ¿Velhillo? ¿Qué horas son? Achei una chave 11h12, ¿eh? Achei una chave Deve ser de alguna porta, yo acho Yo abri el basement ¿Para que tu abriu eso? ¿Cadé ustedes? ¿Está aquí? ¿Caué, tu ven? ¡Meu Dios! Chapter Exploration ¿Claro? Disse que hay algo en el ¿Alguna cosa aquí? ¿Alguna cosa aquí? ¡Gracias a Dios! ¡Mene, espera yo! ¿Qué fue? ¿Tú un bicho allí, gente? ¿Tú un bicho vindo? ¿Onde? Yo voltei para la cama solo del susto que yo llevei ¿Cada usted? Yo voltei para el cuarto ¿Tú está en el cuarto? ¿Tú? ¿En cuál cuarto? ¡Món! 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 ¡Ese está mudando! ¡Artur, pega a chave de nuevo porque aquí fechó! ¡No está aquí más, no! ¿Y cala en la cama? ¿Ed era una mamá? ¿No me捉 sogar a la cama? Con, aquí hay una cocina. ¿Está en el cuarto? Yo probablemente debería volver a la cama. Yo probablemente debería haber jugado. Yo probablemente debería haber jugado. Yo probablemente debería haber jugado. ¿Está abierto? Hey, 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 hey. ¿Cero que es el celular? ¿Está abierto? 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 ¿Está abierto, o que está abierto? ¿Está abierto? Je Lessание. ¿Está abierto? ¿Estás abierto? ¿Está abierto? ¿Está abierto? Yo vine. Voy a soltar mi celular en el chão. ¡Corre! ¡No me deja aquí no Gabriel! ¿Por qué no? ¡Señó la unión! ¡Vamos! 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 ¡Corre! ¡Corre! ¿Y las lapas de aquí? ¡Están deslizando todo! ¡Es para este cuarto o para el cuarto de mi hermano! ¡Es para el cuarto o para el cuarto de mi hermano! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Señó la unión! ¡Socorro! ¡Está sozinha! ¡Vamos! 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 ¡Ajita apagamos de casa! ¡Ajita apagou! ¡Ajita apagou! ¡Ajita apagou! ¡Ajita! ¡Vamos! 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 ¡Vamos,先os! ¡Vamos! ¡Moleo! ¡Fue?! ¡Sumió todo el mundo! ¿Será que está dentro de las manos? ¡Galera, ustedes escutaron un vidro quebrando también! ¡Un vidro quebrando?! ¡No fue a TV, ¿no, en aquel momento? ¡O fue ahora! ¡Galera! ¡Oí! ¡Vamos a hacer alguna cosa que yo sé que a gente sumó. ¡Bate en el futuro! ¡Fazer... ¡Fazer o que?! ¡Está subiendo a luz! ¡Cierto! ¡Ey! ¡Yo fechei a janela! ¡Ela estaba abierta? ¡Estaba! ¡A encostei nela e fechou! ¡Nos tenemos que cobrir a janela! ¡Vou cobrir otra! ¡Que susto! ¡Cobri! ¡Maybe I can sleep through this! ¡Talvez yo pueda dormir con eso! ¡Bora! ¡Dormir?! ¡Sim! ¡Yo troqué a janela! ¡Está certa! ¡Está sozinha! ¡Agora vai todo mundo se juntar! ¡É! ¡Pelo menos deitar da pra deitar, né? ¡Só que eu no tomei uma chá de camomila! ¡Está aqui com a cabeça... ¡Y o rato se entremei! ¡Y o rato se torre! ¡Apúen! ¡Pelo menos deitar! ¡Cobri! ¡H ситуación! ¡Hasta encontrar! ¡Vamos a acertar! ¡Pelo menos deitar a la cámara! ¡Hasta случайmente! ¡Vamos a acertar!